Y si, para tener la cabeza ocupada. Esto no es una máquina que si paramos, paramos el pensamiento y me pongo la letra. Pero Doris, ya lo sé, pero igual cuando tenés la cabeza ocupada con el trabajo, por lo menos el momento en el que estás en el escenario o el momento en el que estás en la tele, digo, es como que la cabeza para un poquito con el otro tema. Digo, bueno, ocupa menos lugar. Yo creo que nosotros que estamos en esta profesión, todos que están acá lo van a saber, el profesional vive de una manera y el ser humano vive de otra manera. La profesión te condiciona mucho, mucho. Mirá, me ha pasado ahora, yo estaba en casa, que te puedo decir, Claudia, con el pelo largo atándome la trenza y con todo esto, mi hija me dijo, cortás del pelo, mis amigas me dicen, sonreí por este linda Miguel Romano que me dice, te corto el pelo. Y yo le digo, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? Que me hacen tantas cosas, que me están así calando y poniendo bien. Te viste como envuelta en una situación mediática a la que no estás acostumbrada, además. No, estoy agotada, estoy agotada. Yo admiro a la gente que está todo el día, todo el día, después hacen dos funciones, digo, siempre. Es maravilloso. Y bueno, tiene que ver con el training. Pero sí, claro. Ahí sale el profesional. La verte profesional, bueno, va adelante. La otra, bueno, cuando bajó el telón, colgaste el personaje y bueno, entras otra vez a toparte y a sufrir y a nuestra cosa. Yo no entendía, porque nunca me había pasado una cosa así, que uno se tiene que permitir un tiempo para sufrir. Yo nunca me permití muchos tiempos en mi vida. No, no lo tenía en cuenta. O yo tenía fe que esto estaba todo bien, que estaba todo bien, y tenía fe, tenía fe, pero entonces no era verdad. Solamente con la fe, no. Sí, verdad. No era la verdad. El hecho de que yo tenga fe no quiere decir que sea la verdad. Yo puedo tener fe que todo está bien, todo prolijo, todo divino. Eso a mí no me acredita que eso que yo estaba viviendo era verdad. Pero yo me creía que sí. Yo creía que sí. Ahora, Doris, ¿cómo te cae? Porque yo supongo, a ver, se metió con tu trabajo, como vos decís. Dijo lo de la memoria auditiva. Pero, ¿qué pasa después? Cuando vos al salir y a responder, él también sale y responde. Entonces, por ejemplo, dice que sos violenta, que vos te quedaste con muchas propiedades. Pero, bueno, digo, vos sabés la verdad, pero ¿cómo te cae verlo, escucharlo? Porque eso también debe ser como otro baldazo. Y me asusta, porque cuando uno ve al monstruo, yo hasta tengo miedo de convertirme en eso. De excederme, a lo mejor, en el comentario y poder convertirme en eso que me está tirando a mí. Me asusta un poquito. Te asusta. Pero, bueno, me asusta, me recompongo, respiro hondo y salgo a contestar. Pero, ¿qué pasa? Yo digo la verdad. O sea, yo no tengo que ilbanar mentiras. Yo no tengo que ilbanar mentiras. Porque él hablaba de dos propiedades en República de la India. Pero esas dos ya las tenía. No, lo de las propiedades. Digamos, por eso te digo, porque yo... Es gracioso, porque esto, ¿sabés qué? Yo quiero que... Yo creo que acá habría que hacer una maqueta. Entonces ponemos República de la India adelante, República de la India de Arreguera, como nos reíamos con Carlos. ¿Qué pasa con Arreguera? Bueno, todas las propiedades. Hacemos una maqueta y después vamos y desglosamos. Acá hay una sola realidad. La verdad, yo tenía mis cosas, mi casa, mis hijos, mi coche, mi... Y después trabajé 20 años y me quedé con la mitad de lo que tenía. Alguna cuenta falló. Ahora, el hecho de que yo haya confiado, porque yo no tengo parte de culpa por confiar, el hecho de que yo haya confiado, yo me sentía que confiaba, que estaba todo bien. Bien, eso a mí no me daba derecho a creer que los demás podían ser así. Y yo me tomé el derecho de creer que si yo soy así, los demás también. Y no es así. Esos fueron mis errores, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿En la Casa de Punta del Este era tuya también? No, no, era compartida. ¿Compartida? Sí, 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 era compartida. Bueno, pero la perdiste esa, la perdiste. No, no, sí, 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 porque había cosas que, bueno, recibos que se ponían el nombre de él y después me decía que yo le debía, a mí no, al abogado que yo le debía la plata. Yo tenía tantas cosas en las que, vos pensás, porque yo te digo antes, la fe de que estaba todo bien, la esperanza, porque que estaba todo encaminado. Y cuando vos tenés esperanza y todo se cae más duro. Claro, no, porque te desparaudaron, digo, te desparaudaron en la buena fe, en el amor. Te sacaron la esperanza y te morís, o sea, como ya eres que te corta nada. A mí lo que me llama la atención, ¿no? Bueno, digo, esto que te pasó es terrible, porque quedarte sin nada, tus hijos también se sintieron estafados, porque tus hijos vivían con él también, vivían obviamente con la pareja. Y su hijo también, al que dice que yo no lo quería y no sé, porque se ha hecho la novela de un joven pobre, yo no sé qué historia está inventando. Si alguien va al teatro no está en mi igreja, ahí es la historia que haría mi igreja. No, sí, sí, bueno, vos me has contado algunas cosas que tienen que ver mucho con la familia que no da para decirla. Pero yo, Emiliano, que vivió con nosotros tantos. Vos lo cuidabas para que el chico no sufra en ese momento la pérdida de su mamá también, digamos. No, no, su mamá estaba, y te digo más, la mamá de Emiliano dijo, Emiliano no puede dejar de ver a Doris. Y que si yo, tengo que decir eso, de la mujer de mi pareja, yo soy celosa, no sé, te confieso que no sé si hubiera sido tan generosa como Patricia de decirlo. No sé, porque soy celosa de mis hijos. Y ella con mucha honestidad lo dijo, Emiliano no puede dejar de ver a Doris. Tuvimos algunas cosas dando controversia, pero eso a mí me interneció muchísimo, porque fue un final sano y bueno. ¿Pero vos lo seguiste viendo a Emiliano? No, 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 no lo dejaba, no lo dejaba, no lo dejaba. Ahora, yo lo que no entiendo es esto, porque digo, cuando... Lo extrañé mucho, hasta había hecho un baño, este, que mis amigas lo conocen a rayitas celestias blancas y le había puesto angelito. Y me decían, pero ¿no te parece que Emiliano está grande para que le pongas angelito? Bueno, yo al gordo lo veía siempre chico, pero al más chico de todo. Y además tenía buena relación con tus hijos también, Emiliano. Sí, sí, es el día de hoy que se encuentran en el... ¿Cómo se llama esto? Sí, por Facebook. Y Emiliano que estuvo trabajando en Estados Unidos le dice, brother. Y bueno, no le dice, decile hermano al otro. Esas cosas le lo decís porque lo sentís. Porque lo sentís. O callás para siempre. Y bueno, a mí eso me puso muy contenta. Ahora, Doris, hay una cosa que no entiendo, pero bueno, como uno siempre dice, cada familia es un mundo, cada pareja es un mundo, cada sentimiento también es un mundo. Pero vos me decías, o lo escuché en varias notas que hiciste, que vos estabas... Nada, vos no te dabas cuenta, te levantabas, él te bailaba clásico, que vos te reías, que él se iba. Pero en ningún momento vos te diste cuenta que en la pareja, no sé, el amor se había desgastado, que la pasión se había... Porque eso como mujer uno por ahí lo siente. No sé, no. O por ahí vos vivías, no sé, pensando... No, 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 bueno, por eso te digo, era lo mejor lo que yo creía y bueno, si yo creía eso, no me daba derecho a que fuera verdad. Pero bueno, yo creía... Vos vivías como en una ilusión, digamos. Porque yo siempre... Es una cosa que nosotros hablamos que a lo mejor no se acuerda ya porque hace muchos años era una persona grande ya, ¿no? Bueno, siempre hemos hablado que si llegaba alguna situación así nos lo íbamos a decir. Y yo te creo. Y bueno, que haces viviendo con alguien. Yo, si con alguien me dice algo a mí, le creo. Ahora, después que me metiste la primera vez, ya invalida todo el resto. Ya no te puedo creer nunca más nada. Pero vos lo habías enganchado en alguna mentira en algún momento. No, no, no. No, no, pero digo en ese momento. No, en ese momento sí, en ese sí, porque decías que no había nadie, que era un hombre que se iba solo a luchar por la vida. Mentira, es muy difícil que los hombres se vayan solos. O sea que digamos que vos... Siempre tienen algún palenca en el recarque. Pero vos te sospechabas de que él podría tener algo. No, hasta ahí creí. Hasta ahí creí. Y dije, no, y bueno, sí, le habrá. Y bueno, a lo mejor va a tener otra cosa. Pero no pensaba que estaba como tan organizado él ya, ¿no? No pensaba. Entonces, a partir de ese momento, de creerle todo, todo lo que siguió. Vamos a involucrar el juicio, que lo hizo como... Ahora, qué duro también un juicio. Yo ya no creí nada, no pude creer. Me decían, y bueno, este papel es verde, no te creo. Yo no le creía nada. Me decían que me mandaba papeles por un amigo para ver cómo te iba a hacer la división. ¿Cómo yo voy a...? Yo ya dejé de creer todo. Claro. Y sí, bueno, después de semejante golpe. No, no. No, no, pero aparte debe ser durísimo, ¿no? Porque más... Eso es lo terrible de cuando vos creés mucho de una persona. Cuando a mí se mancó una vez, yo no le creé... Invalida al resto. ¿En algún momento pensaste en, no sé, tirar todo por la borda o quedar...? ¿Qué es tirar por la borda? No, 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 digo, vos, a vos misma, digo, cuando vos decías que no... ¿Tirarme yo por la borda tan bonita que soy? No, mi amor, no, lo que quiero decir es, porque la situación a veces te lleva a un estado de depresión y de decir, bueno, mirá, no quiero saber más nada, tío, todo al diablo, no hago más nada. No, 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 no. No, 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 que estuve de vivir así. Ya sé que sos bonita. No, 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 que para escucharme, me comí, no me comí un cachetazo, pasó un tanque Sherman por encima y me comí unas pines, pero popé y que pasa por la pared y que el agujero... ¿Y qué pasaba con las mujeres, digo? Porque las mujeres se ponen del lado de uno cuando pasa una cosa así y a veces no conocen bien la situación. No, no, voy a disentir con ustedes, señorita de la odia. No, no, sí, sí. ¿En general sí? Un momentito. No hablo ahora, hablo allá. Así como hay hombres machistas, hay mujeres que son machistas. Sí. Hay mujeres machistas. Y que se bancan cualquier cosa también. O no se bancan las cosas, pero ven las cosas desde otro lugar. Lo mío puede ser verdad, pero vos lo podés ver desde un lugar y el otro lo ve desde otro lugar. Lo mío es verdad, pero están viendo en dos lugares diferentes. Gracias a todos. Gracias por ver el video